¡Suscríbete! Yo, en principio, me acabo de hacer un test de antígenos Porque estoy con fiebre, como digo Bueno, ahora estoy un poquito mejor porque me acabo de tomar un gelocatil Pero, básicamente, sí, estoy con fiebre Y había un momento que pensaba que quizá esto era el COVID Ya veremos si lo es En principio, el test de antígenos ha salido que no Y de momento, a esperar a ver si la fiebre sube, baja Me coge más tos, menos tos, etc Bueno, en principio, aquí estoy Al pie del cañón, una vez más Porque el Spider no abandona nunca su canal Excepto que sea una cosa muy, 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 muy jodida Y, bueno, quería felicitaros las Navidades Quería desearos Feliz Navidad a todos Yo he tenido que cancelar todo con la familia No solo por el miedo ahora de que quizá tenga el COVID Y no quiero contagiar a los más mayores Sino que ya lo habíamos cancelado de antes Es decir, que no iba a haber ya cena navideña familiar en mi casa Nada, y se había cancelado todo directamente Esperando quizá a enero A ver si en enero podemos hacer una reunión ficticia de Navidad Y transportarlo todo a, no sé, al Día de Reyes O yo qué sé, yo qué sé qué vamos a hacer Bueno, nada, que se acaba el año Feliz Navidad para todos Y lo único que os quería decir Nada, hacer un pequeñito repaso del año Que ha sido un año bastante jodido Este año 2021 para el FC Barcelona Porque, bueno, recordar que si hacemos un pequeño repaso El Barça arranca el 2021 Recuperando posiciones en Liga Clasificándose para diferentes rondas de la Copa del Rey Acaba, bueno, nos echa de la Champions El Paris Saint Germain Con un partido aquí en casa Donde somos realmente inferiores Y da miedito Pero luego vamos al Parque de los Príncipes Y hacemos un papel buenísimo Con golazo de Messi Una primera parte espectacular Pero que no alcanza para remontar Ni para dar la vuelta a la eliminatoria Nada, tiramos la Liga contra el Granada en casa Sigue Koeman La Porta gana las elecciones Que, bueno, con todo esto de la Junta Gestora Y todo el rollo Mucha gente critica a Koeman Como si fuera un gran demonio Pero recordar que Koeman Durante la Junta Gestora Y cuando no hubo presidente Era el portavoz del club Y lo hizo bastante bien Todo y que, evidentemente A Koeman no le estábamos pagando Para que fuera portavoz Yo lo mencioné en algunos vídeos Ya dije que fantástico Que estuviera haciendo un papel institucional Pero que eso no era la labor de Koeman La labor de Koeman era Tener un equipo competitivo Y entrenar un equipo competitivo Que ya vimos que de competitivo nada Era un equipo pillado con pinzas Ya sabéis mi tesis Mi doble tesis Mi doble tesis es que teníamos Hemos tenido muy malos entrenadores Desde que se fue Luis Enrique Valverde, Setién y luego Koeman Y hemos tenido una política de fichajes Casi un desastre A todas luces Con fichajes estratosféricos Con renovaciones absurdas Con pagos y fichas Totalmente desproporcionadas Que han llevado al Barcelona A la situación actual Que es una plantilla Que hay que reconfigurar completamente Y en eso está el Barça En reconfigurar esta plantilla Echar al entrenador Ya fue el primer paso La porta al final Se tuvo que cargar a Koeman Si algo se le puede reprochar A la porta Es que empezaron la temporada Con Koeman Porque lo he dicho En mil y un vídeos En mil y un vídeos Que mucha gente no se entera Que dicen que yo defiendo a Koeman En mil y un vídeos Que yo le dije Al señor La porta Cuando él decía Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa No, vamos a ver qué pasa No Ya vimos lo que pasó con Koeman La temporada anterior ¿Cómo vamos a ver qué pasa? Si ya vimos lo que era capaz De hacer Koeman Durante todo un año Y teniendo a Messi Y era una mierda Lo que hizo Koeman Su primera temporada Entonces ¿Para qué le ibas a dar oportunidad A un entrenador Que ya habías visto Que no era capaz De sacarle rendimiento A la plantilla? Si habías tenido Toda una temporada De data Para determinar Que Koeman No era apto Para el Barça ¿Por qué? Bueno, pues esto La porta Pues no se sabe por qué Si por el fair play financiero Si por falta de dinero Si por falta de opciones O por lo que fuese Porque no creía todavía En Xavi Pues bueno Mantuvo a Koeman En el banquillo Lo que era una muerte Anunciada Porque evidentemente Yo repito Yo ya había visto Lo que Koeman Había sido capaz De hacer En una temporada Con el Barça Y luego repasabas Lo que había hecho En el Everton Y en el Valencia Y tal Y dices, claro Si es que los credenciales Hay datos sobre Koeman O sea, yo entiendo muy bien Quien asesoraba a la porta Había suficientes datos Sobre Koeman Para saber que Koeman No era entrenador Para el Barça Pero también había Suficientes datos Para saber que la plantilla Es deficitaria Que había eslabones débiles Muy potentes Que había mucha discrepancia De edades Que había mucha discrepancia De calidades Que no había Un ambiente competitivo Donde los jugadores Titulares tuvieran presión De jugadores suplentes De una calidad similar Que les pudieran sacar El sitio en cualquier momento Y esto ha provocado Pues evidentemente Un Barça Poco competitivo Porque si los titulares No tienen competencia Es normal Que se duerman Ahí sí que es normal Porque la competitividad Es lo que mantiene A los jugadores despiertos Esta sensación De que en cualquier momento Te va a tocar ser titular Y al otro La sensación De que en cualquier momento Te va a tocar ser suplente Si tú no tienes Este miedito en el cuerpo No tienes compañeros Que te empujan A ser mejor Porque te compiten Entonces claro Tienes un problema En la plantilla No esto de Que hay un jugador Muy bueno Que te adormece A todo un equipo A 24 tíos Un solo jugador Les quita la responsabilidad A todos los demás Y entonces bueno Pues todos a dormir Y entonces la culpa La culpa es del señor Messi Que claro Los deja a todos dormiditos ¿No? Sí ya sé Ya sé que diréis No pero la culpa No era de Messi No hombre Si tú estás diciendo Que Messi Es el agente anestesiador Para solucionar el problema Es sacar El agente anestesiador O sea es que Dos y dos son cuatro Hijos míos Dos y dos son cuatro Algunos no lo queréis entender Porque claro Os duele mucho Porque bueno Pues sois fans De ciertas personas Que cuando se les reta Alguna opinión Pues no hay No hay tutia Bueno Entonces el Barça Este año El año 2022 Va a ser una recomposición De la plantilla Porque el entrenador Ya lo hemos cambiado Y hemos traído A un entrenador Como Dios manda Y ahora la recomposición De la plantilla Esperemos que empiece En este mercado de invierno Con Ferran Torres Con la marcha Espero De Coutinho Umtiti Luc de Jong Yo también me cargaría A Braithwaite Ya os lo digo ahora No sé si a Dest La verdad que depende Porque esta oferta Que dicen que viene De 30 o 40 millones Ahora sale una noticia Hoy en el Sport Donde dicen que Dest Está tranquilo Porque ha hablado con Xavi Y Xavi ha dicho Que cuenta con él Bueno yo no lo sé Así que bueno Hay que recomponer al Barça Hay que recomponer la plantilla No estamos tampoco Tan 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 lejos Para ser competitivos En Liga Es decir cuando hablamos De que la plantilla Como he dicho siempre Esta plantilla tal y como está ahora No está para competir Ni Champions ni Liga Y quizá está para competir La Copa del Rey Si los cruces son favorables Tampoco penséis Que el Barça Necesita una súper remodelación El Barça necesita Apuntalar tres o cuatro posiciones Donde estamos En una situación De mucha debilidad Con un buen entrenador Como Xavi Teniendo un buen goleador Cubriendo nuevamente El flanco derecho Que espero que Alves Cubra este flanco derecho En defensa Durante esta segunda mitad De la temporada Quizá algún medio A mí me falta Algún medio campista jerárquico Sobre todo para darle descanso A Busquets O que Busquets No lo juegue todo Porque yo es que no veo bien Que Busquets lo juegue todo Yo hace tiempo Que vengo reclamando Pero bueno Nadie me hace caso Evidentemente Que De Jong Sea competencia De Busquets Por el medio centro Que ya le empecemos A dar la batuta De Jong En el medio centro Si se va a quedar Y que los interiores Sean para Pedri Gabi Nico Ricky Puch Para todo el arsenal Que tenemos de la cantera Y que además han demostrado Que son De muy buena calidad Y De Jong No es diferencial En esas posiciones Ya sé que hay gente Que no es que tiene gol Es que no sé qué No De Jong De Jong está para jugar En el medio centro Con un doble pivote O él solo No está para jugar Tan adelantado Lo siento mucho Sus prestaciones De Jong no es un Mediocampista goleador Nunca lo ha sido Entonces no No intentemos buscarle A De Jong Cosas que no tiene O que nunca ha ofrecido Ni siquiera cuando estaba En el Ajax Es un jugador muy bueno Para la salida de balón Para llevar el tiempo Del partido Pero siempre Desde la posición De medio centro Él solo O con un doble pivote O acompañado con alguien Con Cuando estaba en el Ajax Con libertad Él era del doble pivote Que tenía libertad Para subir Pero de ahí A que era un hombre gol No No es un hombre gol Entonces bueno Yo ya pondría a competir A Busquets con De Jong Para que los dos Se espabilen Y en la defensa Mirad Tenemos gente Muy prometedora Pero muy joven Yo veo A mí Eric García Me gusta mucho Evidentemente también Araujo Está Piqué Pero nuevamente Tenemos esta discrepancia Que tenemos un tío de 33 años Y dos tíos de 20 Que tienen mucho potencial Nuevamente nos falta La figura de 26, 27, 28 años Un tío con experiencia En grandes partidos Con grandes equipos Consolidado Que rija Y que mande En esa defensa Porque si no estamos dependiendo De gente con poca experiencia Con mucha voluntad Y también con calidad Pero les falta la experiencia Y al final Cuando tú compites Con otros equipos Si te falta uno de los atributos Es decir Que tienes calidad Tienes ganas Pero te falta experiencia Y estás con un equipo Que tiene las tres cosas Pues estás en déficit Esto es fácil de entender Entonces claro El Barça tiene déficits El Barça hay situaciones Donde tiene déficits Contra otros equipos Ya sea porque le falta experiencia Ya sea porque le falta calidad Ya sea porque le falta equilibrio Que ya he comentado mil veces Lo del equilibrio Pero nada Evidentemente cae en saco roto En la cabeza De mucha gente Esto del equilibrio Al final Hay gente que el análisis El análisis de la plantilla Es decir nombres Y se quedan tan anchos Yo te digo los nombres Nombre con nombre Como si el portero Jugara contra el otro portero Como si fueran partidos de tenis Tipo la Copa Davis Que juega Ter Stegen juega Contra el equipo rival ¿Quién es mejor? Ter Stegen El lateral derecho Juega contra el lateral derecho Del equipo rival ¿Quién es mejor? El nuestro Ah pues tenemos mejor equipo Un equipo Un deporte de equipo Donde hay que conjugar Las piezas No es solo la suma No es solo la suma De los nombres Es la suma de los nombres Y el efecto multiplicador Que tienen esos nombres Cuando se juntan Y ahí hay dos vertientes Una El que ha confeccionado La plantilla Para que esa conjugación Sea mejor Y el que dirige Esa conjugación Que es el entrenador Esto ya lo tenemos Pero la plantilla No ha estado configurada Para estar armonizada Para tener una armonía Entre todas las líneas Para sacar un efecto multiplicador Mucho más potente Que el de tus rivales Y por eso el Barça Está sufriendo Y esto El que no lo quiera entender No hay problema No lo entiendas No pasa nada Es tu pérdida No es la mía Yo si lo entiendo O sea yo lo tengo muy claro Cuál es la situación Y cómo analizar Una plantilla de fútbol No solo en base a los nombres Sino en base a los nombres Y en base a la relación De esos nombres Entre ellos Cómo el jugador A Afecta al jugador B C y D Y cómo el jugador B Afecta al A C y D Y así Cómo se genera esta red Porque al final Porque al final pensar Que un equipo de fútbol Es como una especie De red neuronal Son 11 neuronas Que están intentando Coordinarse Para crear algo Claro Si tú estas neuronas No están bien hechas O no están bien configuradas No están bien programadas O no tienes la capacidad De programarlas Porque no son compatibles Unas que en otras Que esto es algo Que tiene que saber hacer El director técnico El que ficha Pues entonces Tienes más problemas Para crear Ese producto Que sale como consecuencia De esa red neuronal De 11 piezas Que juntas Son más que la suma De sus partes Entonces bueno Esto claro Entiendo que este tipo De análisis Lo entiendo perfectamente Entiendo que es mucho Más fácil simplificar Yo ya lo sé Que al final Lo fácil es Hacer cosas sencillas Que se puedan entender Y masticar bien Y no complicarle A la gente de la vida Porque dices Hostia Cómo analizas entonces Una red neuronal Una especie de Sí De la mayoría Red neuronal De 11 neuronas Que hacen diferentes cosas Y que juntas Generan algo superior A lo que hace Cada una de ellas Claro es difícil Claro que es difícil Claro es que es re jodido Pero por eso Hay gente profesional Que se dedica No voy a ser yo Un youtuber El que te diga Cómo conjugar Yo te puedo Yo te puedo explicar Un poco la teoría Detrás De cómo se analiza Un equipo de fútbol Pero luego El análisis Y la ejecución Pragmática De una idea Yo esto no lo puedo hacer Evidentemente Si no estaría en el Barça O estaría haciéndolo En algún sitio Y no lo hago Pero bueno La teoría la entiendo La entiendo Porque no es tan difícil De entender Ejecutarla es muy difícil Entenderla es muy fácil Que son 11 tíos Que la suma Junta Generan un efecto multiplicador Y que depende De cómo sean estas piezas El efecto multiplicador Va a ser mejor o peor Y que luego Hay un director de orquesta Que es el entrenador Que nuevamente Va a hacer esto Bueno El Barça está en modo Y esto está claro En modo reconfiguración De la plantilla Este es el siguiente paso Todos aquellos Que creen Que la plantilla es cojonuda Deben estar sorprendidísimos Que el Barça intente Reconfigurar la plantilla Porque para qué Si ya tenemos Todo lo que necesitamos Tenemos una buena plantilla Y un buen entrenador No hay que hacer nada más Pero claro Evidentemente Con el cuento este No pero es que siempre Se puede mejorar Bueno pues si siempre Se puede mejorar Y el Barça puede mejorar Es que entonces No tenemos la plantilla Que merecemos Especialmente Cuando has caído De la Champions Y estás séptimo Que no sé No sé cuál es la Dónde está el misterio De la situación Es que es bastante El análisis Es bastante directo En este sentido Bueno así que Esperaremos a ver Cómo reconfigurar Yo le tengo mucha fe A Laporta En la reconfiguración De la plantilla Creo que Laporta Ya hizo este trabajo En 2003 Cuando llegó a la presidencia Del Barça Y en 2006 El Barça estaba ganando La Champions Con lo cual yo sí que creo Que Laporta está capacitadísimo Para entender Justamente Junto a la gente Que lleva el tema deportivo Entender la conjugación De piezas Y cómo hacer Para que estas piezas Pues nada Sean como una orquesta Que toque mejor De lo que venían tocando Pero para esto Hay que cambiar Algunas de las piezas Que esto es impepinable Y hay que hacerlo Y por eso El Barça está intentando Fichar a Ferran Está buscando un lateral derecho Que puede ser este Marroquí del Ajax O está buscando Diferentes Defensa Está buscando Diferentes piezas Para apuntalar un equipo Que tiene ciertas debilidades Que tiene que corregir De forma urgente Tanto en experiencia En calidades Y se tiene que deshacer De ciertos jugadores Que cobran mucho dinero Y que ni siquiera cuentan Para el entrenador El caso de un Titi Coutinho Es bastante sangrante Tener a dos jugadores Con esas fichas Y que ni siquiera Ni siquiera son capaces De hacerse en un hueco No en el once titular Sino en los primeros cambios Que hace el entrenador Durante un partido Es que es bastante grave esto Bueno Entonces nada Lo voy a dejar aquí En principio Feliz Navidad Una de las cosas Que si os voy a Voy a intentar hacer este año Con más potencia que nunca Es que voy a seguir tirando Voy a Cada vez me estoy informando más De temas científicos Ayer estaba escuchando Una entrevista que le hizo Thierry Enría Guardiola Y me doy cuenta Que los grandes entrenadores Tipo Guardiola Tipo Tuchel Tipo Klopp Tipo Flick Hacen mucho uso de ciencia Hacen mucho uso de Trabajo de datos Y de estadística Y de correlaciones Y de ecuaciones matemáticas Para determinar Algunas de las cosas Que impactan A su forma de jugar Y toman decisiones En base a estos datos No que todo se base en los datos Sino que los datos Son un añadido Son un extra más Que les permite A los entrenadores Tomar ciertas decisiones Y plantear ciertas cosas A la hora de encarar ciertos partidos Y según el equipo Etcétera Y voy a intentar Traeros más de estos datos Ya sé que hay mucha gente Que me estoy peleando con algunos Porque verdaderamente No sé Tienen la mente muy cerrada Y no quieren saber nada De estas cosas Pero sé que muchos de vosotros Estas cosas os interesan Y os gustan Y a mí me están gustando Yo de hacer la investigación Y los libros que estoy leyendo Que el año que viene Empezaré a hacer una recomendación De todos los libros Que me voy a estar leyendo De fútbol Y haré vídeos dedicados A cada uno de esos libros Para que tengáis una idea De lo que dice el libro Y si os merece la pena Pues que lo compréis Porque creo que ahí Hay un mundo De información Muy, muy interesante Que el fútbol No ha entrado Porque el fútbol Tiene este aura De que todo es por intuición De que todo es Que no se puede controlar Y sí, es cierto El fútbol Es muy difícil de controlar De hecho, una de las cosas Que dice la ciencia Sobre el fútbol Y que lo hace el deporte Más atractivo del mundo Es que es el más difícil De controlar Porque solo el 50% De lo que sucede En un campo de fútbol La ciencia ha determinado Que es aleatorio Y esto es consistente No de un estudio ni dos Sino que toda la gente Que ha hecho análisis de datos Sobre la probabilidad De impactar En un campo de fútbol La mayoría Ya han llegado al consenso Que el 50% De lo que sucede En un campo de fútbol El 50% Es totalmente aleatorio Con lo cual Te queda el otro 50% Para ser Para influenciar Esto es dramático En cierto modo Y esto explica Porque a veces Equipos pequeños No a veces No bastante a menudo Equipos pequeños Ganan equipos grandes Porque realmente Hay este componente aleatorio O porque no siempre El mejor equipo gana Porque el mejor equipo A veces se encuentra Que ese 50% Le es totalmente desfavorable No mete ni una El rebote En el que tendría que entrar Se va para afuera Pasan cosas súper raras Y al final Y al final pierde el partido Esto se ha visto Mil y una veces En el fútbol Y es consecuencia De esta aleatoriedad Que le otorga la ciencia Al fútbol Del 50% Repito Un número muy Muy consensuado Estudio tras estudio Tras estudio Por diferentes personas En diferentes partes del mundo Y todos llegan Más o menos A la misma conclusión Que lo que sucede En un campo de fútbol La mitad es aleatorio Es suerte Es chance Es hasta que no entendamos Modelos predictivos De ciertas situaciones Más complejas Es decir Que al final Cuando la pelota va en el palo O cuando yo chuto a un palo Rebota en un jugador Claro Ahí hay una serie De condicionantes Y de situaciones Que para metrizarlas Y medirlas Es muy complicado Quizá algún día Con inteligencia artificial Y con datos geométricos Y tal Que se está hablando de esto De hecho ya en el fútbol Algún equipo de fútbol Encontrará la forma De utilizar datos Para minimizar O aumentar El porcentaje Del partido Que tiene control En lugar de solo el 50% Pues tener más El que lo consiga Pues evidentemente Tendrá una ventaja competitiva Brutal Y eso es parte También de la película Moneyball Y del libro Moneyball Que también os recomiendo Que os lo leáis Donde se habla De todo este tema De como Gente con mente muy cerrada No quiso cambiar El mundo del béisbol Un tío lo hizo el cambio Y ahora todos los equipos De béisbol Todos Tienen un equipo De big data Y de análisis de datos Todos los equipos De la Major League De béisbol De Estados Unidos Utilizan los datos Para fichar Para jugar Para determinar estrategias Todos Todos Y era una cosa Que cuando salió Billy Bean Y lo intentó hacer En su equipo En Oakland Le dijeron Que estaba completamente Zumbao Que es que El béisbol Tiene que ser Instintivo Tiene que ser Instintivo Porque tú no puedes Controlar No sé qué Bueno pues el tío Lo controló A través de los datos Y consiguió Récord de victorias Seguidas en la liga Y casi consiguió Ganar la competición Lo que pasa Que también El béisbol Tiene creo que Un 30% De aleatoriedad Tiene menos aleatoriedad Que el fútbol De hecho el fútbol Entre los grandes deportes El fútbol americano El béisbol El básquet Y el fútbol europeo O el soccer El soccer Es el más aleatorio De todos Por eso es el más atractivo O eso creen los científicos Vamos Bueno señores Lo voy a dejar aquí El año que viene Os traeré más datos Y más información De estos temas Porque a mí me gustan Y al final Bueno pues al final También tenéis que entender Que yo también voy a comunicar Un poco lo que me gusta Porque si no No sé Yo no puedo estarme amoldando A cada uno de vosotros Porque hay cada uno De vosotros que me pide cada cosa No hables de este No hables de lo otro Ah vale Si me amoldo a todo el mundo Cierro el canal Porque es imposible Es imposible Así que el año que viene Además del cachondeo habitual Del canal También se va a volver más científico Este canal va a ser dual Va a tener pitorreo Como siempre Que hay mucha gente Que no lo pilla Porque ayer me encontré Con algunos Que verdaderamente Se enfadaron Por una serie de bromas Que yo alucino Alucino la generación De cristalcito Que estamos generando De verdad Que se toman las cosas literales Es una cosa Algunos de vosotros Me tenéis muy preocupado Yo ya Mira yo Con 50 años Oye dentro de 20 Estaré en un geriátrico Con mi taca taca Y me importará Tres pitos Pero vosotros Si tenéis 20 O 25 O 30 Tendréis mi edad Como no espabiléis Como no espabiléis Os vais a encontrar un planeta Que va a ser De traca Vamos Como no Como no Como no empieces a poner Los pies en el suelo Madre mía Lo que se os espera a algunos Ahora chavales No quiero acabar Con un mensaje negativo Feliz navidad para todos Yo me voy a tumbar Al sofá Que tengo en la cabeza Como un puto bombo Espero que mañana Este mejor Y pueda hacer vídeos De forma normal Aunque no sé Mañana es navidad Y a ver que si hago algo Igual no Yo creo que mañana Era descanso Y me acabo de recuperar Así que nada tíos Fuerte abrazo a todos Feliz navidad Que lo paséis muy bien Con vuestras familias Los que os podáis reunir Los que no Pues paciencia Mira Hacer videollamadas Y veros una buena peli Y una buena cena Con vuestra pareja Si estáis solos Pues intentar llevarlo Lo mejor que podáis Yo he pasado varias navidades De mi vida solo Porque cuando estaba en el extranjero Y es una jodienda Pero bueno También el estar solo Y saber llevar la soledad Te fortalece Para el futuro Así que tampoco lo tomes Como una super desgracia El estar solo En el día de hoy La soledad es jodida Pero te va a hacer fuerte Te va a hacer fuerte Si la sabes encarar Ahora chavalotes Nos vamos a ver En el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Spider Cule Feliz Navidad a todos Hasta la próxima Suscríbete 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 Yo soy el Spider, estoy tu leves